Me duele amarte, duele escuchar tu voz Duele extrañarte, se muere el corazón Me duele saber que aún eres parte de mí Y aunque no estás aquí, me duele vivir sin ti Me duele aceptar que ya nunca volverás Quisiera escapar de esta triste soledad Y duele, duele caminar sin ti a mi lado Olvidar que eres pasado Duele, convencer al corazón Que tal vez vuelvas amor Porque ya no tiene ganas de estar aquí Duele, duele vivir sin ti Me duele amarte Después que todo acabó Duele encontrarme recuerdos de tu amor Me duele recordar que un día fui feliz Y hoy ya no estás aquí Me duele, me duele vivir sin ti Me duele en verdad y no sé cómo escapar Esta soledad sé que nunca acabará A ti duele, duele, duele caminar sin ti a mi lado Olvidar que eres pasado Duele, convencer al corazón Que tal vez vuelvas amor Que tal vez vuelvas amor Porque ya no tiene ganas de latir Duele vivir sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Gracias por ver el video.